Bueno, estamos con Lucas Quidel. Lucas, contanos acerca de la situación que estás atravesando, producto de la situación que pasa tu hijo y el tratamiento que le estás dando. Bueno, nosotros estamos pasando una situación con el tema... Yo tengo un nene con autismo y lo estamos tratando con aceite de cannabis. La semana pasada se iba a tratar en el Consejo Liberante. Lamentablemente hubo consejales que no se presentaron, no se pudo tratar. Y nosotros, como sabemos, muchas familias que tratamos a nuestros hijos con aceite de cannabis, pero lo hacemos desde la clandestinidad porque no podemos hacerlo. Justamente se presentó un proyecto para que se pudiera hacer de forma legal, controlada. Y como te decía recién, hubo consejales que no se presentaron. Y bueno, es como que para nosotros fue un golpe grande porque había muchísimas familias esperando de que esto pudiera salir, que se pudiera debatir. La verdad es que nos golpeó fuertemente porque ellos no saben, sinceramente, lo que realmente vivimos nosotros como familia, ¿no? Cómo viven nuestros hijos, lo que padecemos, el sufrimiento de nuestros hijos, el sufrimiento de nosotros. Yo he escuchado a los consejales hablar de la inclusión y acá nos excluyeron porque no quisieron tratar algo tan importante. Ojo, somos pocos, no somos la gran mayoría, pero estamos y existimos. Nuestros hijos están y existen. La verdad que nos sentimos decepcionados. Ojalá que ahora cuando se presente de vuelta, debatan. Voten por el sí o por el no, pero por lo menos que den un debate. Que expliquen por qué están de acuerdo o por qué no están de acuerdo. Pero que no nos dejen a nosotros sintiendo que no hicimos lo suficiente para que se diera el debate. Porque creo que se hizo lo suficiente para que se dé ese debate. Que nos escuchen, que somos parte del pueblo, que existimos, que nuestros hijos existen. Es eso, pedirle compromiso y pedirle compromiso también a la sociedad en su conjunto. Que acompañen y apoyen esto. Porque no es malo, ¿eh? No es malo. A diferencia de muchos que creen que es malo, no es malo. Así que pedirle a los vecinos de Río Grande, a los profesionales, a los médicos, a los docentes. A los psicólogos que participan. Porque es un debate que nos va a enriquecer con información. Para aquellos que por ahí ignoran. ¿Qué es esto? Esto no es droga, es algo natural. Como te decía hace rato, drogas son... Es una vallaspirina, drogas son los cigarrillos, son drogas legales, ¿no? El alcohol, drogas legales. Esto no. Esto realmente es algo bueno, es algo que ayuda. Yo le empecé a dar aceite de cannabis a mi hijo y noté el cambio. Pero hay otros muchos papás que no saben. Y que sus hijos sufren a diario mucho más de lo que sufrieron los nuestros. O de los que hoy le estamos dando aceite de cannabis a nuestros hijos. Que sería bueno que sepan que existe esto. Dejar de darle 8, 9, 10 pastillas por día. Y que parezcan una plantita, ¿no? Así que pedirle, pedirle a la comunidad que se involucre. Que se comprometa con los que somos poquito hoy. Lucas, en otras partes del país, incluso ya hay experiencia. Y en el mundo entero está dando resultados para tratar diversas enfermedades del aceite de cannabis. Sin embargo, pareciera que tiene sus prejuicios. Tiene un tabú. ¿Tú crees que los concejales hoy están encerrados en ese prejuicio? Yo creo que por ahí sí, por ahí no. O sea, es un tema difícil de que uno pueda dilucidar, ¿no? Pero sí puede haber algún concejal que por ahí tenga un pensamiento, por ahí retrógrada, por decirlo así. O que piense que está mal. Mal está no presentarse, como dije hace rato, a dar el debate. Mal está no cumplir con lo que requiere la Carta Orgánica Municipal. Entonces, nosotros no estamos mal. Nosotros estamos pidiendo y reclamando lo que nos permite, lo que nos dice la Constitución Nacional. Que se dé el debate, que esto se pueda llevar a una discusión, como te dije hace un rato. Que sea por sí o por no, pero que se dé el debate. Que den las explicaciones correspondientes. ¿Por qué no están de acuerdo y por qué están de acuerdo? Porque, como te decía hace un rato, parte de la sociedad cree que es malo porque lo está diciendo un albañil. El albañil está diciendo que es bueno, pero dice, pero es un albañil. Por eso también digo que vengan los profesionales. Si lo dice un médico, les puedo asegurar que va a estar bien. Y si viene un médico, un doctor, le dice al concejal, mire, el concejal, no, lo que están diciendo el albañil, el carpintero, está bien. Entonces el concejal va a decir, está bien. Por eso digo, involucrémonos todos, es parte de todo. Más allá de que seamos pocos o seamos la minoría que tenemos y padecemos esta situación. En el caso particular mío, un niño con autismo, pero hay chicos con discapacidad física, con distintas dolencias que también se hacen el tratamiento, no de cannabis. Queremos ser visibles, dejar de estar escondiéndonos, dejar de estar en la sombra, dejar de tener miedo de que un día venga y nos patee en la puerta de la casa a buscar nuestro aceite de cannabis. Porque lamentablemente pasa, y creo que mucha gente ha visto en nuestras provincias donde ha entrado la policía, le ha sacado el aceite de cannabis, han metido preso a una mujer que hacía aceite de cannabis para poder ayudar al que sufría, después la tuvieron que la agarrar, pero no tenemos que pasar por todas estas cosas. Para no pasar por todas estas cosas, que se trate, que se debata y que se le dé lugar al pedido de nosotros. Nada más es eso lo que pido como padre y creo que lo que pedimos la mayoría de los papás que padecemos o que nuestros hijos padecen esta situación. Muchas gracias. Gracias.